Y se decretó la libertad al sargento del ejército señalado por la presunta ejecución de un huachicolero el 3 de mayo en Palmarito, Tochapan, aquí en Puebla. El juez consideró que el video de prueba tiene un origen incierto y que incluso pudo haber sido editado. Además no existe un dictamen de balística que vincule su arma con el homicidio ni tampoco hay testigos directos.